Bueno, empezamos por todos los altos, ya era hora, tenemos la primera entrevista y como no podía ser de otra forma, tenemos que empezar aquí, porque de aquí para abajo es tontería, así que hoy nos acompaña Jairo Sánchez, actor de Malviviendo, de Anclados, de la serie El Pueblo y de muchísimas cosas más. Buenas tardes Jairo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué recibimiento, por favor, qué alegría. Hombre, por favor, no te puedo recibir de otra forma, mira, baila. A ver, a ver, dale. Dale música, dale, fuerte. Escuchame, esto es lo más cerca que he estado yo de una discoteca en un año y medio en infa. Lo mismo te digo, y claro, como me sigan poniendo música, yo me vengo arribísima, ya, pues no paro. Bueno Jairo, lo primero, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Para quien no conozca, Jairo es un pedazo de actor español, empezó en la serie Caudocidad, sobre todo en Andalucía, Malviviendo, y ha estado en muchísimos sitios, Anclados, Tormentar de Arena, El Pueblo, y ahora va a estrenar una nueva que se llama Señor, dame paciencia. Bueno, hablamos un poquito de tu carrera, ¿no? Bueno, pues, si es que lo has dicho ya tú todo prácticamente, o sea, yo empecé en una serie de Canal Sur, que se llama Flaman, y a raíz de ahí, pues he ido conociendo al equipo de Malviviendo, luego di el salto a la televisión nacional con Anclados, que tiene un personaje muy pequeñito, y luego vino El Pueblo, Promesas de Arena, y ahora Señor, dame paciencia, o sea, estoy contentísimo, no puedo pedir más, la verdad. Bueno, y la de Señor, dame paciencia, ¿está pendiente del estreno todavía, no? Sí, 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 claro, estamos grabándola ahora, que todavía no hemos terminado de grabarla, y no se ve que me va a ir a hacer este plano tan grande, si no yo escondo todas las cosas, que tengo que estar frenadolito. Que me había abierto el plano ustedes de una forma aquí, que estaba contando. Sí, sí, Señor, dame paciencia, no, es que broma, broma. Señor, dame paciencia, es una película española, que tuvo su éxito en el cine, y ahora van a hacer una serie de esa película. Entonces, el protagonista es el mismo, pero los personajes han variado un poco, ¿sabes? Y hay un poco de rebote, pues aparezco yo en esa marabunta, y va a ser una comedia divertidísima, que yo creo que os va a gustar muchísimo, muchísimo, de verdad. Nos va a gustar como todo lo que apareces tú, Jairo, si es que tú eres una cosa que engancha. ¡Oye, qué arte, por favor, qué bonito eso que me dices! Yo es que soy muy piropera, soy muy chanelante, en verdad, soy muy de la calle. Yo soy muy popero, y tú muy piropera, ¿no? Sí, demasiado, así me va. Bueno, te quería preguntar, ¿a lo largo de tu carrera has tenido algún problema por tu orientación sexual, o cero problema? Pues no, jamás, sé que hay gente que ha tenido problemas, sobre todo en otros campos, porque es verdad que en el cine, en el teatro, en la televisión, siempre ha habido mucha homosexualidad, las cosas como son, y a mí jamás me han puesto ningún problema, por ningún papel, vamos, nunca, nunca. Por suerte, nunca jamás. Bueno, y eso debería ser siempre en todos los campos habidos y por haber. Después también sabemos... En todos los campos, incluso en los propios campos, ¿sabes? Exactamente. ¡Mira, que me quites este plano! ¡Váyatela con el isipa y la y todo aquí de fondo! ¡Por favor, tapa esto! ¡Yo no tengo la culpa! Es que en verdad, te han puesto un pedazo de plano, ¿eh? Pero eso es mi jefe que está apoyardado del culo y no da pa' más. Hombre, claro, porque digo, me voy a currar yo aquí el plano bonito que tenía aquí en cuadro horroroso, porque este piso es de alquiler, y lo he descolgado para que no se viera, y ahora, pues, tú y me estás sacando aquí una panorámica que vamos un poco más y me limpia la cocina. Bueno, pero vamos a ver, que eres un hombre precavido, tienes el isipa y no tienes frenador, en las épocas que estamos, no va a tener el isipa y no frenador en las casas, a lo largo de no tenerlo. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, y para terminar un poco el tema profesional, tienes una faceta escritor, ¿no? Sí, bueno, publiqué una novela juvenil, conocía en un curso de escritura a un compañero que trabajaba en una editorial y me ofreció escribir un libro para el ámbito juvenil, ¿sabes? Porque tenía menos demanda. Y entonces me animé, yo he escrito muchos guiones de muchas cosas, pero nunca acabo nada, y me animé, me animé, y al final publiqué la novela. Y sí, sí, la habitación hexagonal se llama, la editorial es Mr. Momo, por si a alguien le interesa, y es de intriga. Está mal que lo diga yo, pero está bastante guay. No, está mal que lo digas tú, ¿no? A ver si uno se echa flores a sí misma, ¿quién se las va a echar? Bueno, para darle un poco de vidilla al asunto, y me han dicho que te gustan mucho los juegos de mesa. Me encantan, sí. Me han chivateado por el pinganillo. Entonces te voy a proponer así un juego rápido, en plan, yo te voy a decir una palabra, y tú me vas a responder lo primero que se te pase por la cabeza. Una cosa rápida, no tienen que ser frases, y yo te digo, imagínate, ¡ay, música! Música, fiesta... No, ¿estamos jugando ya o todavía no? No, todavía no, todavía no, todavía no, tío, para bailar, venga, baila. ¡Ya no me pongo la música! ¡Para! Entonces, yo te voy a decir una palabra, y tú me tienes que decir la primera palabra que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Vale, ¿estamos preparados, no? Sí, regular, venga, no estoy muy pirado, pero venga. Bueno, o sea, hay palabras prohibidas, ya tú sabes las que son, no las puedo decir. Pero hay palabras prohibidas. Entonces, vamos a ver, primera palabra, Nabo. Prepulcio. Tú me has dicho que yo diga lo primero que se me va a decir la cabeza. Vox. Vox Tattoo, yo no. Vox Tattoo. Lesbiana. Amén. Amén. Hermana. Lesbiana, amén, hermana. Exacto. ¡Zumo! Eso. Melogotón, que es mi favorito. ¡Kiwi! Pepita No me gusta tanto ¿Pepita? Sí, por las semillas No me gusta a mí el kiwi A mí es que las frutas con semillas no me gustan No, anda No, no me gusta Te hago jipa ¿Abril? Cerrar Es que me ha salido del alma, perdón, perdón Y la última ¿Sexo? Siempre Por favor Sexo sí Sí, por favor De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa Por inaugurar Vente cuando tú quieras Aparece las veces que tú quieras Yo contigo entrego la cuchara, tío Gracias a vosotros, de verdad Gracias por dejarme además ser el padrino Entre comillas Por ser el primer invitado en venir aquí Con medicamentos y de todo Me lo he pasado súper bien Y alguna vez volveré Prometo volver Hombre, por supuesto Es que si no vuelves te traigo yo de los pelos Vamos Bueno, no puedes hacer gran cosa Pero no he dicho de qué parte del cuerpo te voy a coger los pelos, Cari Vale, vale Ya lo hablamos Eso tú y yo Ya lo negociamos Bueno, para cerrar vamos a mostrar imágenes tuyas ¿Vale? Para que la gente ponga un poco en contexto Para que no te conozca que serán tres o cuatro personas No van a ser más Así que muchísimas gracias por estar con nosotros Y todo el mundo a seguir a Jairo Sancho en sus redes sociales Y a seguirlo en sus series y en todo Muchísimas gracias Nilfa Un besazo Besazo para ti guapo El campo es anti-erótico, coño Un curro sexy es terrateniente Es como en Pasión de Gavilanes Tú ahí, cabalgando en tu caballo Con el pecho al aire, melena el viento Sí, sí, terrateniente mola Pero es que hay que tener tierras A la buena tarde, majo ¿Qué te ha pasado? Que necesitaba coger aire Pero voy a entrar Es que no, que hay, hay, hay Ven, ven aquí Ven, tranquila Tranquila Tranquila, ¿qué ha pasado? Respira Respira Ahí Tranquila, tranquila